Hola a todos, soy Leonora Jiménez desde México, donde hoy terminó la primera edición de la Ruta de los Conquistadores México, donde los costavicenses logramos hacer un buen papel, Edi Pérez, ganador de su categoría, y yo gané la categoría Élite Femenina General. En lo personal, tuve una carrera muy, muy, muy sufrida. A kilómetro 8 del primer día, tuve un problema con el pasador, se dañó la puntera, y eso significó que por el resto de la carrera mis cambios no funcionaran bien. Ese primer día fue sufrimiento total, y lo peor de todo es que no entraban las marchas más suaves. Los primeros dos días fueron muy demandantes porque había muchas cuestas, sobre todo el segundo, y verdaderamente fue muy complicado terminar. El primer día estuve muy cerca de retirarme porque tuve que parar cuatro veces para tratar de arreglar el problema mecánico que estaba teniendo. Al final solucionamos poder hacer que algunas marchas funcionaran y poder continuar la carrera rescatando un segundo lugar ese día. Pero el día 2, que es la etapa madre de Conquistadores México, logré sacarle casi media hora a mi rival, que se llama Fabiola Corona.